Saludos mis papuchones, vean nomas Lo que tenemos aquí, algo Muy bien Algo bien Que para esto Más que bien es Los sonidos salvajemente masculinos Los que suenan abajo viejos de los tradicionales De la línea salvajemente masculina Más que ricos somos los vagos bien profundos Son los agudos brillosos ¿Qué tal mordecido? No, es una chiquita, vean Bien rico, ¿no? Es chulado No, la neta que estos son De sonido tradicional, clásico Ponchado Algo bien chavados No creas que es exageración Ahí se oye Ahí está, es un cedrito con tapa de pinabete Bien bonito, está bien bien tradicional Su maquinaria individual de Martín Vean nomas también la madera de cedro rizadito Bien, le quitamos el calzón para que lo mire Lo vas a encuerar Sí, ahí está Esos calzones son codiciados Martín Pero no hay en el mercado Vean nomas que chulada de acabado Bien brilloso Vean el cedrito rizado, vean que rico Su bracito de caoba Altura Algo bien chavales Son vagos de verdadera calidad De aquí no nos andamos con Con jalada dijo Sí, bien mamalón Como dijiste hace rato Sí Como dicen en Monterrey Sí, andale Nuevo León Está con madres también Pues ahí está chavalos La altura también La altura sí es cierto Lo cómodo que la neta Que aquí Martín Pues es Es un experto Macías, Hernández, Rubens Ha tenido de las mejores marcas Y él no crean que se conforma Con cualquier bajo ¿Verdad Martín? No, no Pues bajo que llegue el tronador Si no lo regresamos Ha tenido bien rico Ahí está O sea, chavalones De estos son de la línea Para los que aprecian Los sonidos chingones De verdad Muy bonito La bestia Ahí está La madera El acabado Vean cero detalles Todo muy bien Bien, bien Todo Ahí está Ahí está Gracias chavalones Saludos